¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Passamos juntos al este, a ver la luz del sol Con corazones calientes El rey construye el palacio, se pone de esta mitad, grita con toda tu alma Grita, canta, salta, baila Quiero ver tu luz Grita, canta, salta, baila, enciende tu alma Grita, canta, baila, enciende tu alma Grita, canta, salta, baila Quiero ver tu luz Grita, canta, salta, baila, enciende tu alma Grita, canta, salta, baila Quiero ver tu luz Grita, canta, salta, baila, enciende tu alma Grita, canta, baila 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 Ya son muchos los que hoy Se consagran por amor Que descubren en lo simple Paradías invisibles Paradías invisibles Vivo hacia el cielo Confundido estoy No sé para dónde ir Oro hacia cero En un canto sediento Me elevan hacia ti Es tan humilde como el sol En un circulación se ocultó Yo a mi surrandesa Y la seguí Me llevo a su lado Y renascí Tantos de niños Dijeron oír Quemidos de almas En los ajiquí Yo voy Yo corro hacia ahí El niño de adentro Rompió la matriz Voy corriendo al muro O a ciudad de luz Es mi casa encerra Es un cielo azul Voy corriendo al muro O a ciudad de luz Una casa eterna Refugio, consuelo y reunión Arrepentido diez años aquí Ajenos un mundo frío Como indigente Como indigente Llamando a tu puerta Riendo de amor Para mí Tantos de niños Me hicieron oír El niño de adentro Rubió la matriz Voy corriendo al muro Voy corriendo al muro O a ciudad de luz O a ciudad de luz O una casa eterna Refugio, consuelo y reunión Voy corriendo al muro O a ciudad de luz O a ciudad de luz Corte a viento O a ciudad de luz O a ciudad de luz Y as un muro O a ciudad de luz Tantos de niños Los y los